El Bosco es uno de los pintores más importantes de todos los tiempos. A pesar de que existen muy pocos datos sobre su vida, algunos lo vinculan con el ocultismo. Se dice que perteneció a una secta secreta e incluso se lo relaciona con los Rosacruces. Ciertas hipótesis, como las del historiador alemán Wilhelm Franker, 1890-1964, señalan que perteneció a una secta herética del medievo, los hermanos del libre espíritu, y su cuadro, El jardín de las delicias, es un encargo para ilustrar la Biblia adamita, el libro sagrado de esta doctrina surgida entre el siglo II y el III en África. Esta reflexión sigue aún vigente. Es importante señalar que, evidentemente, la obra de este artista propone al espectador inteligente una clave, una respuesta. Sus pinturas están plagadas de fantasías oníricas. Presentan un lenguaje visual sin mediación de palabras, una especie de meditación trascendental, tal y como dijo Gregorio Magno en el siglo VI, lo que la lectura enseña al lector, las imágenes lo enseñan a los iletrados, a quienes sólo pueden percibir con la vista, puesto que en los dibujos los ignorantes ven historias que deberían leer, y quienes no conocen las letras descubren que en cierta forma pueden leer. Quizá esto fue lo que realmente buscaba el bosco en su obra, revelar una verdad que por miles de años había sido negada al pueblo, una verdad oculta tras los voluptuosos ropajes de la religión, una luz que la iglesia católica buscaba ocultar a todas costas por medio de la inquisición. Buscaba acaso en su obra el bosco revelar una verdad celosamente custodiada por los profetas, por los alquimistas, por los cabalistas y por los magos. Quería acaso descorrer el velo del mundo ante la mirada tónica, tanto de los iletrados como de los letrados, derecho al cual sólo ciertos iniciados tenía acceso en ciertos círculos hieréticos. Pero, ¿cómo accedió el bosco a dicha información? ¿Cómo alcanzó un conocimiento de tal envergadura? ¿Accedió acaso a lo que Madame Blavatsky denominó los registros acásicos, el denominado inconsciente colectivo de Jung? Su acceso a determinadas fuentes ocultistas permanecen siendo un misterio en la actualidad, y su respuesta sólo genera hipótesis tras hipótesis entre las cuales se menciona el uso de psicotrópicos como medio de acceso para tales visiones. En el libro cuarto capítulo setenta y cinco de su historia, Herodoto escribió, los hecitas arrojan sobre las piedras enrojecidas por el fuego granos de cáñamo que al arder expanden un vapor tan abundante como el de un horno griego. Este humo los excita hasta el extremo de que lanzan gritos de alegría. No es un testimonio aislado el que proporciona Herodoto, pues en el siglo VII los asirios fumaban lagunabu, y según sostiene Diodoro de Sicilia, el Tebas, los antiguos egipcios ya preparaban pociones de una planta que producía efectos similares a los de opio. En la India, esta extraña hierba se mencionó en algunos textos médicos del año 1000 a.C., en los cuales es llamada guía celeste y calmante de las penas, mientras que en China, donde al parecer ya la conocían desde finales del siglo III a.C., la denominaban fuente de alegría y redentora de pecados. Todos estos documentos se refieren a la especie cannabis índica, una variante de la marihuana. Algunos autores sospechan que Jerónimo Bosch, uno de los mayores y más originales genios de la pintura del siglo XV, habría encontrado una inspiración mediante el consumo de ciertas drogas psicotrópicas, sobre todo la cannabis índica. Esta hipótesis fue formulada por el estudioso Robert Delepoide en su búsqueda de las fuentes del particular estilo de este artista, que en sus obras representó un universo teratológico en el cual los monstruos dominan la escena, inmersos en un escenario onírico. Jeróen van Aken, más conocido por su nombre latino de Jerónimos y sobre todo como el Bosco, era el verdadero nombre de este inigualable pintor, hijo de Antony van Aken y de una mujer llamada Aleit, hija de un sastre de Hertogenbosch, población actualmente conocida como Tembosch. Jerónimos fue el tercero de los cinco hijos de este matrimonio, y en torno al año 1450 aprendió los rudimentos de la pintura de su padre, Antonis, y de su tío Gusen. En el hogar de los van Aken el arte se cultivaba desde hacía tiempo, de hecho se conoce aún Juan van Aken, abuelo paterno del Bosco, como el probable autor de una crucifixión realizada para la Catedral de San Juan. Fue en el año 1480 cuando se produce el debut artístico del joven Jerónimos, un documento fechado ese mismo año sostiene que Jerónimo, el pintor, adquirió dos tablas de madera de una antigua mesa de altar, encargada a la cofradía de Nuestra Señora, para utilizarlas como soporte de sus pinturas. En esa época Jerónimos Bosch ya se había casado con una mujer llamada Aleit, una mujer que irónicamente tenía el mismo nombre que su madre, y la cual también contribuyó con su fortuna al bienestar económico del pintor. Pero, ¿por qué la mayor parte de la producción artística del Bosco se caracteriza por la inquietante presencia de monstruosidades, danzas espectrales y diablos, que lo impulsó a representar una realidad demoníaca que interactúa con la cotidiana? Exigencias locales ligadas a los encargos de la cofradía de Nuestra Señora, relaciones estrechas como una secta herética, lecturas prohibidas, trastornos de la personalidad, o el consumo de alucinógenos que le proyectaban un universo psicotélico del cual podía extraer los temas de sus inquietantes pinturas. El Bosco ingresó a la cofradía de Nuestra Señora en el año 1486 y permaneció en ella hasta su muerte el 9 de agosto de 1516. Dicha cofradía había sido fundada en el año 1348 con el objetivo de promover el culto a la Virgen, aunque se ocupaba también de la organización de representaciones sagradas y de impresionantes procesiones en las cuales abundan las coreografías infernales y las danzas macabras. El símbolo de esta extraña sociedad era un cisne blanco y su lema Sicut Lilum Inder Espinas como lirio entre las espinas. Sus adeptos se denominaban hermanos del cisne. En los registros de la institución se puede leer que en el año 1498 el hermano Jerónimos ofreció a sus cofrades, como era costumbre entre los adeptos, un banquete de cisnes asados en el marco de un ágape ritual. De hecho, el cisne es un símbolo muy recurrente en su pintura y aparece en un detalle de las bodas de Caná. ¿Transmitía acaso dicho símbolo un mensaje secreto asociado con alguna corriente heterodoxa? En la cofradía el joven Jerónimos tuvo la posibilidad de conocer a personas adineradas, laicas o religiosas, pero también a personajes que pudieron haber ejercido una notable influencia en su producción artística en sus años de madurez. Entre ellos el arquitecto italista Alair de Jamael, que en el año 1494 recibió el encargo de dirigir la construcción de una parte de la catedral local de San Juan. De Jamael ha dejado indicios de su gran imaginación en estampas, detalles arquitectónicos y decoraciones que sugieren la existencia de un estrecho vínculo entre sus trabajos y el universo del bosco. En el juicio final, por ejemplo, el omnipotente aparece colgado de un firmamento poblado poblado de ángeles y beatos, dominando una escena donde unos demonios monstruosos torturan a los pecadores, mientras que en la otra obra, el elefante cercado, el artista representa a un extraño paquidermo que lleva sobre su lomo una torre acorazada en medio de una violenta batalla. Pero no solo de Jamael influyó en la fantasía del bosco, ya que en la cofradía del Cisne Blanco o de Nuestra Señora conoció también a otro extrañísimo personaje que incluso pudo suponer una influencia mayor sobre el artista. Se trataba de un judío de origen alemán llamado Jacob de Almagén, de quien se afirmaba que era el gran maestro de la hermandad del libre espíritu. Según Albertus Cuperinus, un cronista de la época, Jacob de Almagén fue bautizado en la catedral de San Juan el 15 de diciembre de 1496 en presencia de Felipe el Hermoso. Más tarde se habría interesado por el judaísmo de sus antepasados y sin duda frecuentó la secta de los homines intelligentae, estrechamente vinculada con la ya mencionada orden de los miembros y hermanas del libre espíritu. Esta sociedad estaba constituida por un grupo místico que profesaba doctrinas panteístas, ritos y ceremonias que al parecer incluían entre sus prácticas, ritos y ceremonias que al parecer incluían prácticas libertinas y orgiásticas. Durante un proceso celebrado en el año 1441, ante el tribunal del obispo de Cambrai, un tal Aegerius Cantor, miembro de dicha secta, afirmó que la hermandad estaba íntegramente destinada a la salvación, que no existía ni el infierno ni la resurrección de la carne, por lo que la prédica de la buena nueva resultaba completamente inútil. El bien y el mal, según manifestó, dependían sólo de la voluntad del individuo, y que la represión de los pecadores era un error más grave que el pecado mismo. Según el estudioso alemán Wilhelm Franger, se puede apreciar un reflejo de tales creencias en la parte central del famoso tríptico El Jardín de las Delicias, donde una multitud de hombres y de mujeres se amontonan lúbricamente en medio de un paisaje fantástico. Otro estudioso, C. A. Werther Aymes, sostiene que los carácteres libertinos de las obras del Bosco habrían sido inspirados por la concepción esotérica Rosacruz, que constituye una clave de referencia en la transmisión de una alquimia sexual en Occidente. No deja de ser curioso que el muy católico Felipe II estuviese tan interesado en la obra del Bosco, y que se dedicara a adquirir sus pinturas hasta hacerse con una apreciable colección de sus obras flamencas. En el año 1574, al final de su vida y en su lecho de muerte, ordenó a sus súbditos trasladar a su habitación varias de estas pinturas para contemplarlas detenidamente, entre ellas sus preferidas El Jardín de las Delicias y La Mesa de los Pecados Capitales. En cualquier caso, si bien su participación en las mencionadas sociedades heterodoxas ayudó a modelar la cosmovisión del pintor, sus motivos infernales también pudieron inspirarse en otras fuentes más ortodoxas, pero no es fácil determinar hasta qué punto la referencia a esas últimas pudo ser una coartada para evitar las peligrosas acusaciones de sustentar y transmitir ideas heréticas. La Visión Tóndale, por ejemplo, es una obra escrita hacia el año 1149 en latín por un monje benedictino de origen irlandés llamado Frate Marco, que vivía en un convento de Ratispona. El protagonista del relato, Tóndalo, es un caballero cruel, impío y vicioso, que durante un banquete resulta salvajemente golpeado en la cabeza por uno de sus invitados. Mientras Tóndalo permanece inconsciente durante tres días, su alma, acompañada en el más allá por un ángel custodio, toma la conciencia de las durísimas penas que sufren los condenados en las regiones infernales. Al regresar al cuerpo del violento caballero, lo redime y lo transforma en un hombre piadoso que repartirá todos sus bienes a los pobres. La edificante aventura de Tóndalo brinda al autor un argumento para realizar una monstruosa representación de los pecadores. Estos motivos aparecen en la parte derecha de las construcciones infernales. En el tríptico titulado El carro del heno, donde un caballero tóndalo, herido y montado en un becerro, tiene en la mano un cáliz de oro, en la cercanía de un puente infernal. Y también nos observamos en el infierno musical de El jardín de las delicias, donde un monstruo a su lado devora a los condenados y los expulsa de su propio cuerpo. Casualidad, no lo parece porque la primera edición holandesa de la vicio Tondali apareció en Ambersa en el año 1482 y se reeditó en la pequeña ciudad de Hertoghenbosch en el año 1484, cuando el trentero Hierónimos, nacido allí, pudo leerla. Tampoco es improbable que el bosco se haya dejado influir por la lectura de las biografías legendarias de los santos recogidas en la célebre leyenda áurea del dominico Jacobo de la vorágine en el año 1228 al año 1298 y que fue traducida al holandés en Gauda en el año 1478, o por el peregrinaje de la vida humana en el año 1355 de Guillaume de Togileville, publicado en holandés en Harlem en el año 1486, en la cual se encuentran imágenes de orejas humanas atravesadas por lanzas y cuchillos, que veremos representadas por el bosco en el ya citado tríptico del jardín de las delicias, o por el viaje de Juan de Mandenville en el año 1356, bien traducido por el médico holandés Jean de Borgogne, en el cual abundan los enanos, caníbales, diablos, animales inexistentes y paraísos terrestres. Por último, también pudo influir en su imaginación el tristemente famoso Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, de los inquisidores alemanes Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, publicado en Estramburgo en el año 1487, quien sostiene que Dios ha permitido al demonio actuar en la tierra a través de los magos y de las brujas. Sigmund Freud, en su ensayo Psicoanálisis del Arte, abordó la interpretación del Moisés de Miguel Ángel. Entre otras obras maestras, siguiendo su estela, otros estudiosos se han aventurado a interpretar, desde esta misma perspectiva, la compleja producción artística del bosco. F. M. Hefner, por ejemplo, se ha basado en algunos presuntos retratos del artista, donde Hierónimos aparece como una nuez de Adán, muy prominente, delgado, con los labios finos y el rostro afilado, para atribuirle un temperamento esquizoide, característico de los leptosomáticos. Estos psicólogos suelen percibir la obra de arte como un fenómeno de proyección del inconsciente del artista. Sobre la base de esta clave, hay quien cree que el bosco expresaría en su obra Tendencias a domasoquistas, en el marco de una neurosis obsesiva. El conocido psicoanalista Jacques Lacan, máximo exponente de la Escuela Freudiana de París, ha llamado la atención sobre las frecuentes escenas de castración, mutilación y desmembramiento, como la insistencia en los motivos antropofágicos para reconocer en esta temática las imágenes agresivas que atormentan el psiquismo del pintor. Otro psicoanalista, Pierre Rabin, ha observado las latentes y obsesivas pulsiones eróticas en el bosco, representadas sobre todo en la parte central del tríptico de las delicias, donde el artista parece proyectar su concupiscencia en la esfera lasciva del demonio. No falta tampoco quien ha señalado un complejo de Edipo nunca resuelto, señalando como indicios el cambio del nombre paterno Pac Aken por el de su ciudad natal Bosch, unido a las frecuentes representaciones de las tentaciones de San Antonio, nombre de su padre, y al hecho de que el pintor se haya casado con una joven que se llamaba, igual al nombre de su madre Aleit. Como es evidente, ninguna de estas hipótesis o enfoques es excluyente respecto de las otras. Las creencias heterodoxas de la confraternidad de Nuestra Señora y de la hermandad del libre espíritu pudieron aportar las convicciones íntimas. Las lecturas antes mencionadas acaso constituyeron otra influencia, o bien la coartada para representar un universo pictórico que bajo el pretexto de la ortodoxia comunica sutilmente dichas ideas y sentimientos, y las características psicológicas, el sustrato individual que hizo el Bosco, un genio especialmente sensible al inconsciente, como fuente de inspiración, al cual accedía generando estados alterados de conciencia. Pero se drogaba al Bosco para estimular el acceso a dichos estados. Robert de Levoie sostiene como hipótesis que en la base de las alucinantes creaciones del genial Hieronymus se detectan experiencias oníricas de matiz psicodélica, probablemente originadas por el uso de pociones o preparados bien conocidos en su época, por ser de uso bastante común en los ambientes que frecuentaban, quienes se dedicaban a las prácticas ocultistas, como los hermanos del libre espíritu. Para concluir, añadiría que el profesor Pivker de la Universidad de Gotinga realizó hace unos años una serie de experimentos y valiéndose de una receta encontrada en tratados del siglo XV, recompuso un unguento de las brujas, elaborado con productos vegetales. Este fue experimentado con estudiantes voluntarios, produciendo según datos de los participantes una somnoliencia prolongada, llena de alucinaciones, visiones de orgías y relaciones sexuales con criaturas infernales, así como agresiones por parte de seres monstruosos, es decir, todo lo que podemos admirar en las obras del singular artista. Obviamente no existe base documental para afirmar que se valiese de estas ayudas para acceder a sus visiones. Solo se trata de un posible factor más entre todos los que pudieron influir en la configuración de su universo imaginario. Pero no es imposible que Jerónimo mezclara en un caldero la tropa belladona, la digitalis purpurea o la datura estramonium, y junto a un bracero encendido aspirar al humo sagrado, como hacían los antiguos esitas, para abrir las puertas del infierno con los embriagadores vapores de la cannabis índica y viajar a esas profundidades de la mente. Así, de la misma forma que los grandes místicos y santos de las diferentes tradiciones antiguas alcanzaron por medio de meditaciones o largas penitencias ciertas visiones provenientes de otro mundo, epifanías cósmicas y celestiales. El Bosco, tal y como se puede apreciar en su obra, también pudo acceder a extrañas visiones de un mundo invisible subyacente en toda realidad objetiva. Una fuerza que parece interactuar con nuestra realidad, convirtiéndonos en simples marionetas de fuerzas superiores y que nos recuerdan de cierta forma aquel pasaje de la Biblia. En Efesios capítulo 6 versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De esta forma, la obra del Bosco representa esa lucha invisible, un mar onírico que nos invita a recortar lo que Platón llamó reminiscencia, contemplar una verdad inexorable que nos hará recordar nuestro camino de retorno al hogar, a esa fuente de donde partimos. Una verdad que permanece inmóvil a través del inagotable abismo del tiempo y que a pesar de nuestras mundanas banalidades cotidianas, permanece inmóvil esperando a que la volvamos a ver. La obra del Bosco es una mirada al abismo del subconsciente, un abismo plagado de monstruos perversos, de pecados, de vicios, de la naturaleza baja del ser humano, pero también de fe y de esperanza. El simbolismo es el lenguaje del alma y aparece en todas las manifestaciones culturales de la humanidad, y el mito es tan solo la pared en la que se escriben los signos de este lenguaje. Y en este sentido el ser humano moderno se encuentra ante la misma incertidumbre existencial de nuestros primeros antepasados homínidos, que al salir de su caverna y encontrarse desnudos e indefensos ante los terribles estragos de la naturaleza, se vieron a sí mismos tan frágiles e insignificantes ante la vastedad del universo como una mota de polvo en el desierto. Espero que les haya gustado este relato, y nos vemos en el próximo arcano por revelar, más allá de los mares cósmicos del tiempo, más allá de las murallas del silencio.